Recuerden que no se puede saludar tocándose las manos, tienen que saludarte como los chinos para prevenir la gripe, ok? Tienen que lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos Recuerden que no pueden saludar hacia las manos, quiere decir a la parte de adentro del codo así Así combatimos la influenza AH1N1 La influenza AH1N1